sacó el programa de entornos protectores y pidió incrementar las acciones de prevención. Joani Marulada, usted nos cuenta los detalles que dicen los corporados. Diana, Manuela, los concejales de Medellín acompañados del Secretario de Educación, de la Secretaría de Seguridad, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Policía, Infancia y Adolescencia y otras instancias evaluaron hoy los casos de bullying y matoneo escolar en las instituciones educativas de la capital antioqueña. Según la Secretaría de Educación Municipal, en el año 2017 atendió cerca de 250 incidentes al interior y en los alrededores de las instituciones educativas. Medellín se convierte en una de las principales ciudades, ejemplo del país, en tener una ruta de atención para atender y solucionar y prevenir estas problemáticas en los colegios y escuelas de la capital antioqueña. Nosotros consideramos que los colegios deben ser lugares para formar y básicamente lo que pedimos es a las autoridades que fuera de las instituciones educativas pues también logren consolidar un entorno protector para que las drogas no lleguen a los colegios. Yo creo que eso es muy, muy importante. Algunos concejales de Medellín pidieron el incremento en las acciones de prevención al interior de las instituciones educativas, reforzar, mantener y mejorar el programa de entornos protectores en cada una de las escuelas y colegios de Medellín. El fortalecimiento otra vez del programa de entornos protectores para identificar señas, para identificar dificultades que tienen nuestros niños y niñas en la ciudad. Medellín es la única ciudad del país que cuenta este año con psicólogos en cada una de las instituciones educativas, es decir, cada escuela y colegio de Medellín tiene el acompañamiento durante todo el año lectivo de un psicólogo para trabajar con los padres de familia, con los docentes, con las directivas académicas y con los propios estudiantes, la prevención de casos de bullying o matoneo escolar. Diana, Manuela, información con nuestra cámara ambulante desde la plazoleta central de La Alpujarra, pleno centro de la ciudad de Medellín. Porque Noticias Telemedellín, siempre con vos.